Los 5 mejores enchufes inteligentes del mercado, Xiaomi lidera la lista. He comprado el TP-Link Tapo P110 y estoy muy contenta con mi compra. Es muy fácil de instalar y conectar con mi red Wi-Fi. Además, tiene la función de monitoreo energético que me permite ver cuánta energía estoy utilizando y optimizar mi consumo. La posibilidad de programar el encendido y apagado de los dispositivos también es muy útil, y ahorra energía. Lo mejor de todo es que es compatible con Alexa y Google Home, lo que me permite controlar mis dispositivos a través de comandos de voz. Lo recomiendo totalmente. He adquirido el pack de 4 mini enchufes inteligentes Wi-Fi TP-Link Tapo P100 y estoy muy contento con mi compra. Es muy fácil de instalar, no necesitas un UB y solo tienes que descargar la app Tapo en tu teléfono para configurarlo. Me encanta que puedo programar el encendido y apagado de mis aparatos y ahorrar energía. Además, es compatible con Alexa y Google Home, lo que hace que el control sea aún más fácil. En definitiva, un producto muy útil y práctico para cualquier hogar. Estoy muy satisfecho con mi TP-Link Tapo P100. Compré el paquete de dos enchufes inteligentes, y ya los he instalado en mi hogar. Me encanta poder programarlos para encenderse y apagarse automáticamente, lo que me ayuda a ahorrar energía y dinero en el largo plazo. Además, el hecho de que sean compatibles con Alexa y Google Home es una característica increíble. La instalación fue muy fácil y no necesité un UB para conectarlos a mi red Wi-Fi. Además, el diseño elegante y moderno del enchufe encaja perfectamente en mi hogar. Lo recomendaría a cualquier persona que esté buscando una solución fácil y eficiente para ahorrar energía y aumentar la comodidad en su hogar. Me encanta este enchufe inteligente de Meros. Es súper fácil de configurar y funciona a la perfección con mi Alexa y mi Google Home. La función de temporizador es genial, ya que me permite programar cuando quiero que se encienda o se apague. Además, la protección contra sobrecarga me da tranquilidad, especialmente para los aparatos más grandes que enchufo en él. No necesita un UB adicional, lo que lo hace aún más fácil de usar. Muy feliz con esta compra. Lo recomiendo totalmente. Compré el set de cuatro enchufes inteligentes GE, NCC-GSP12, y estoy encantado con ellos. Pude conectarlos a mi red Wi-Fi sin problemas, y los he vinculado con mi asistente virtual Alexa para controlarlos por voz. Me gusta la característica de monitorizar el consumo de energía por cada enchufe, así puedo ahorrar energía de manera eficiente. También puedo programar las horas de encendido y apagado, lo que es muy útil para cuando me voy de viaje. En definitiva, este es un producto que recomiendo, especialmente si buscas tener un hogar más inteligente y automatizado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.